¡Suscríbete al canal! ¡Ojete que Ignacio se muere y a la mierda! Esto es como el crisis cubicón de su momento, ¿eh? Te veo de mi nuevo celular Celular, cuidado, de mi nuevo célula Tres años con un J5 Prime Yo era uno nuevo, compañero Perfecto, compañero Abel Ancasi Ponle mica de vidrio, ojalá ¡No! Me revienta, me revienta la vida Me revientan la vida los ratones ¡Pero si estoy camuflado! ¡Estoy camuflado! ¿Cómo me vas a pillar? Si estoy camuflado, ratón Pem, 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 pem Tengo 61, utilizaba un pem ¡Pero es que estoy camuflado! ¿Pero cómo me vas a atacar, ratón? ¿Que me puedes cliquear cuando estoy camuflado? Es una puta mierda, ¿eh? Esto es una puta mierda Se ha buckeado el camuflaje, quizá No, no sé, pero es una puta locura Me recuerda a los tiempos, chicos No sé si las personas... Bueno, no sé si habrán suscriptores Acá que sean muy antiguos en el juego No están ni tan antiguos O sea, hace como 2, 3 años Había un evento, un mini-evento Que ponían por acá tipo... Space, ¿vale? Y ese tipo de cosas Que se llama Crazy Cubicón Donde te fuiste a mapas, por ejemplo Te ibas a mapas X6 Donde estaban los Cubicones Y los Cubicones En lugar de soltarte Vete, tú sabes A ver, 50 Protege Te soltaban, por ejemplo, el triple O 4 veces los Protege Te soltaban 400 Protege 300 Protege Y yo me quedaba, pero bueno Pero bueno Y ahí te farmeás una cantidad de Uridium Comprás Premium Y con Kamikaze Con Kamikaze al 2 Con Kamikaze al 3 Ibas tirando, chicos Ibas tirando y te sacabas una cantidad de Uridium Chicos, te puedes sacar No sé 300.000, 200.000 Había gente que se sacaba muchísimo Y en un par de horas, eh Tampoco te creas 300.000 en 7 meses 300.000 en un par de horas Y ya está Y yo me quedaba, pero Pero y esto es una puta locura, chicos Una putísima locura Y esto me recuerda muchísimo Cuidado, eh Cuidado que explota el PC Cuidado que ya veo lag Ya me veo lag aquí Cuidado que ya me veo lag Qué bonitos los Crazy Cubicones Ahora son los Crazy Cubicones Battle Roy Deadly Battle Roy Cuidado Con Kamikaze hacía demasiado Uri Sí, sí Y acá me estoy viendo Que igual podemos hacer mucho Uri Pero esto es una puta locura ¿Qué pasa? Chicos, vamos a irnos al foro Porque esto ya me parece una locura Pero total, eh Vamos, recordemos Que cuando lleguemos a los 70 Me gusta Somos ya 130 espectadores, papus Así que un me gusta No les cuesta absolutamente nada Cuando llegamos a los 70 Me gustitos Vamos a estar sorteando 11 cobrecitos de Stream Loot ¿Vale? Así que eso, chicos 70 me gustitos Y sorteamos cobrecitos de Stream Loot Una puta locura Vamos a irnos al foro Porque esto me parece una locura Yo no sé si será Yo creo que es Adredo, obviamente O sea, yo creo que Big Point puso esto Para hinchar O para que los jugadores Dijeran como yo Que me sorprendiera Y dijera, mira, y esto Es una puta locura Que este es otra Otra dimensión del juego O algo pasa aquí Pero, chicos De verdad Los interceptos no tienen mucha vida Son como más o menos Un proteger, eh O sea, que aquí Podría sacarte Este es el nuevo Crazy Cubicón El nuevo Crazy Cubicón El regreso Del Crazy Cubicón Pero esta vez en forma De Deadly Battle Royale, eh Cuidado Bot activado Sí, bot activado Cuidado, eh Cuidadín que bot activado, eh En esta cuenta no Porque luego me banean Y ya está Y ya fue por Ignacio Pero, chicos Es una puta locura Si tuviera acá Premium Me tiro el Kamikaze Y ya está De hecho, tengo Kamikaze Utilizamos los Kamikaze Pola, miren el Petit Kamikaze Uridium Full Uridium Sí, 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 chicos Es una muy buena opción De sacar mucho Uridium, eh Siempre y cuando Yo creo que incluso vale la pena El comprar Premium Pero primero Vamos a hacernos al forito Porque quiero ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Quiero ver ¿Qué es lo que puso acá Big Point? Según lo que estoy viendo No hay ninguna Información oficial No hay ningún Anuncio oficial ¿Vale? Ahí te va el Perú ¿Quién es Perú ¿Quién es Perú Pero es que acá ¿Quién me va a pillar? Pero si está aquí Camuflado Entre 40.000 enemigos No me pueden pillar aquí Pero ni en pedo Eso no está en mi servidor No está en servidor De verdad Se habrá buggeado en España Se habrá buggeado en España Vamos a saltar otro portal Vamos a saltar otro portal ¿Vale? Quiero ir a ver Al mapa PVP de MMO Vamos a saltar otro portal Este me parece una puta locura Esto me parece una puta locura No había visto esto en mi vida Que los médicos jamás Lo habían visto antes El Crysis Cubicón No era así Chicos Si tienen un PC Más o menos Una F No se metan aquí Porque les va a explotar directamente Van a morir ¿Vale? El PC va a explotar Y se van a querer cortar las pelotas ¿Vale? Incluso el mío está sufriendo un poco Bueno, tampoco tanto Se les va a lagiar De que se les va a lagiar Si ya de por sí El juego va a lagiar Ahora ya Es una puta locura Que ya se la queda todo Pero esto No Es todos los mapas Es todos los mapas, ¿eh? NG2 también está así 4-5 4-5 también En ese viste El bug del Prometeus Que hay Ya llevo 50 Prometeus Yo no utilizo bug, chicos Yo no utilizo bug Si tienen muy malas experiencias No han manejado un par de cuentas Yo por ahí no paso Diría el Auronplay ¿Vale? Yo por ahí mejor Me intento mantener Lo más alejado posible de eso Porque Vamos a ver 4-4 Quiero ver 4-4 ¿Vale? ¿Cuándo se hace de Uri ahí? No lo sé Tendré que probarlo Pero de que Te puedes hacer mucho Uri Te puedes hacer Es que los interceptos No tienen mucha vida, ¿eh? Y hay una cantidad de interceptos Que... ¡Mire para acá, por favor! Te cagas Vale Acá también Yo iba a decir No, en 4-4 no hay nada Pero sí, acá también Pero esto es una locura Así estaba G3 En G3 también Está Entonces está en todos los mapas Es en todos los mapas, ¿eh? Cuidado ¿Qué pasa? ¿Me puedo saltar? Ah, 15 segundos Que esperar Estoy retrasado Eso no está en G5 No está en G5 En G1 Pero es que en G1 Yo creo que si ponen esto Ya muere el server O sea, ya... Ya tienen que cerrar a G5 Y ya está Y no lo pueden abrir nunca más Porque con el lag que hay así Imagínense con 40.000 millones de bichos Déjenme mirar Vamos a mirar las facts Que tiene la gala No las... No de... De garchar Sino que las facts Las preguntas frecuentes, ¿vale? Errores y más errores Problemas con potenciadores Vamos a ver 40 millones de errores Pero una puta locura, ¿eh? A G1 también está así Que la gente está ahí Gracias.